Ahora los invito a que revisemos cómo elaborar un plan estratégico de relaciones públicas. Los planes estratégicos se planifican dentro de las instituciones para eventos específicos o inclusive dentro de las relaciones públicas hacemos planes de comunicación para todo el año en el que nosotros estemos en la institución trabajando. Siempre es importante que tengamos algunos aspectos. Pueden variar eso de acuerdo a la misma institución o a la misma visión o a lo que el mismo relacionista público lo quiera manejar. Inclusive ahora mismo yo les voy a mostrar un modelo o un esquema de cómo pudiese ser un plan de comunicación pero al cual también se le pudiesen agregar otras cosas. Lo que yo les voy a mostrar es básico y es fundamental que si exista dentro de un plan de comunicación. Primero tenemos uno de los elementos básicos de un plan de comunicación y que ahora mismo lo vamos a mirar. Está el conocer, primero tomar en cuenta el nombre del evento o el nombre de la actividad que vamos a realizar y para el cual nosotros hemos planificado el plan de comunicación. Entonces es importante que el plan de comunicación primero tenga un nombre. Luego tenga unos datos generales del evento, dónde se va a realizar, la fecha del evento, quiénes son las personas responsables, inclusive si lo vamos a realizar con otra institución, tener claro cuál es la contraparte de comunicación de la otra institución con la que la vamos a realizar. Luego de estos datos generales del evento que sería la primera parte, vamos a la segunda que sería la introducción. Es importante que nosotros hagamos una introducción pequeña, de cuáles son o de qué forma o un poco que resumen unos dos párrafos, el contenido del evento para el cual lo vamos a diseñar. Luego tener en cuenta cuáles son los objetivos del plan. Siempre es recomendable que su plan de comunicación tenga al menos un objetivo general y tres específicos. Si usted desea agregarle más no hay ningún problema, lo puede hacer, pero siempre es importante que su plan de comunicación al menos tenga un objetivo general y tres objetivos específicos. Luego vamos al tema de los públicos. El público objetivo es el cuarto punto. En este caso tenemos que, o se sugiere, yo les sugiero que ustedes lo puedan dividir en público interno y público externo. Entonces una vez que hayamos identificado cuáles son los públicos dentro de la institución o cuáles son los públicos a los que nosotros queremos llegar con el mensaje, vamos identificar internamente quienes pudiesen ser los voceros que nos ayuden con el proceso de difusión de la actividad que estamos realizando. Entonces los voceros ocupan el quinto lugar dentro del plan de comunicación y luego tenemos como sexto el plan de acción donde vamos a incluir las estrategias, vamos a incluir las actividades, es recomendable que también pongamos la fecha y la persona responsable de cada una de las actividades. Luego vamos a tener en cuenta, como aspectos adicionales, el tema del presupuesto desde relaciones públicas, nosotros generalmente las actividades que las realizamos son por autogestión, pero es importante que ustedes también conozcan o incluyan dentro de sus planes de comunicación un presupuesto que les puede servir para realizar actividades adicionales que pudiesen estar involucradas con la mejora de la difusión de la actividad que van a realizar y finalmente les sugiero que ustedes hagan un informe final de comunicación de todo el proceso del plan, es decir, ustedes hagan a través de un dossier de prensa todo un resumen, cuenten de manera escrita y oficial todas las actividades que ustedes realizaron desde el mismo momento de realizar el plan de comunicación hasta la posdifusión del evento que ya se tuvo que realizar. Es importante también, les repito nuevamente y de manera rápida cuáles son los elementos que ustedes deben tener en cuenta, que son los datos generales del evento, la introducción, los objetivos, tenemos que tener al menos un general y tres específicos, el público objetivo, que es el público interno y el público externo, los voceros, quienes van a ser cara frente a los medios de comunicación del evento, quienes conocen del evento, el plan de acción que ya incluiría las estrategias, actividades, fechas y responsables de cada una de las actividades. Adicional a esto también se suele trabajar dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, de las instituciones con el equipo de marketing. Entonces, dentro del plan de acción se puede incluir todas las actividades de relaciones públicas, de marketing y las actividades que están vinculadas con otras áreas, que pueden ser video, que pueden ser impresos, que pueden ser comunicación digital y que también pueden ser audiovisuales. Entonces, de tal manera que nosotros podamos integrar no solamente las relaciones públicas, sino también que nos aliamos con otras áreas estratégicas dentro del departamento de comunicación para lograr una difusión efectiva de un evento o de una actividad específica que nosotros vayamos a hacer, que puede ser con el público interno y con el público externo. Estos entonces son los elementos a tener en cuenta dentro de un plan de comunicación. Les agradezco por haberme escuchado. Hasta pronto.